La Universidad del Magdalena, en convenio con la Alcaldía de Dibuya, La Guajira, finalizó la primera etapa del proyecto de fortalecimiento de la actividad pesquera en la cabecera municipal y corregimientos, la cual contempló acciones de diagnóstico, caracterización de la población, identificación de problemáticas y concertación de estrategias con la comunidad y asociaciones de pescadores para lograr soluciones a este sector. Se viene trabajando en articulación con la Alcaldía de Dibuya y asociaciones de pescadores para buscar cómo fortalecer, digamos, toda la actividad pesquera en el municipio y cómo transferir las capacidades que la universidad tiene, tanto, digamos, desde la Facultad de Ingeniería y a la Facultad de Empresariales para el beneficio de la comunidad. Identificar cuáles son los principales problemas que la comunidad pesquera está padeciendo en la actualidad. Asimismo, identificar con vivencias y con hechos cuáles deben ser las soluciones de corto, mediano y largo plazo. La segunda fase del proyecto abordará actividades de formación para el mejoramiento de las artes de pesca y avanzará en la planificación de una planta de procesamiento de alimentos pesqueros. El sector pesquero del municipio de Dibuya se siente satisfecho, igual que nosotros como administración municipal, de recibir un diagnóstico que nos va a permitir la presentación de proyectos que definitivamente van a impactar de manera directa a este sector. Esta primera fase me parece excelente porque estamos conociendo la importancia, las necesidades que tienen todos los pescadores del municipio de Dibuya para salir adelante. Creo que este es el comienzo para seguir fortaleciendo de manera sistemática y adecuadamente a este sector que tanto lo ha necesitado. En el marco de este convenio que sostienen la Alma Mater y el municipio de Dibuya desde 2020, se busca unar esfuerzos para avanzar en una línea estratégica que propenda por ejecutar un proyecto de fortalecimiento integral de las instituciones educativas y lograr su articulación con la oferta académica de esta casa de estudios superiores. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.